Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua Pesín condenan las agresiones ejercidas por parte de las fuerzas parapoliciales por orden del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra hombres y mujeres de prensa independientes, mientras realizaban cobertura en Metro Centro y en el sector de la Iglesia de la Divina Misericordia el 25 de febrero del año 2020. Con quienes nos solidarizamos, exigimos el cese de la represión institucional que criminaliza el trabajo de las y los hombres de prensa de Nicaragua y niega el derecho ciudadano de acceso a la información veraz como establece la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 66, el cual señala además que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección. Demandamos al Estado de Nicaragua el cese inmediato del robo de equipos periodísticos, así como toda agresión contra periodistas, comunicadores sociales, medios independientes, blogueros y fotógrafos. Solicitamos una explicación de parte de la gerencia del Centro Comercial Metro Centro por haber permitido el ingreso de agentes de la policía y paramilitares quienes vulneraron el derecho humano a la integridad física y moral de la población, así como el derecho a informar que ejercía el cuerpo de periodistas presentes durante la cobertura. Llamamos a los organismos internacionales a tomar nota y a demandar a que no se continúe con estas acciones represivas de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la prensa independiente. Que se acabe la impunidad con el esclarecimiento de todos estos hechos y se haga justicia. PECIM como asociación gremial que promueve y defiende la libertad de expresión de prensa y de información, registra y documenta cada uno de los hechos en que se ha puesto